Seba, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Estamos un poco de la luz ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, yo estoy bien Te escucho bien Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Bien, tranquilo Me tocó quedarme acá a Mendoza Por motivos de que no podía viajar Está todo complicado Pero bien, dentro de todo Tranquilo ¿Vos estás ahí en la pensión O tenés un departamento? No, tengo Tengo un departamento acá en Mendoza Bien ¿Cómo vas con el tema De los entrenamientos De todo lo que son los ejercicios Y el manejo con el plantel? No, grupal Todo virtual Video llamada Todo grupal Y también solo No es que Todos los días En grupo Pero bien, no me dejamos así ¿Cuándo están entrenando por día? ¿Tres veces por semana? ¿O están haciendo todos los días? Entrenamos toda la semana Pero Grupalmente Dos o tres Bien Bueno Creo que sabrás Que hoy es un día muy importante Para el hincha Arsenal Sí, sí Me acuerdo Perfecto ¿Estuviste ahí Pipeando en las redes Recordando un poquito De De ese partido Contra DF? Sí, bastante Bastante Me acuerdo Me acuerdo bastante Porque fue Algo que Creo que Lo que lo jugamos Y vimos Ninguno lo va a olvidar Así que Son lindos Lindos recuerdos Comentá un poco De ese día Porque fue Fue muy atípico La caravana Una locura Sí, la verdad que sí La gente Se portó increíble Se acompañó en todo momento La verdad que Me sorprendió bastante Porque fue Muchísimo Y se sintió Se sintió El apoyo Que teníamos de todos Y Creo que Que eso nos ayudó Un poco más también A jugar el partido Como una final Decime ¿Qué se te pasó Por la cabeza Cuando hiciste La asistencia? Nada Entré sabiendo Que Sarmiento iba ganando Sabía que Perfecto Le dije a Garrito Silva Que se entraba A hacer un gol Y Por suerte Me tocó Dar la asistencia Para Para que lo haga Fer Que entró solo Ahí Y definió Saben que yo Escuchaba los relatos De De ese gol Y Y vos Bajás una pelota Que te tira Paio Y se la dejás Servidita Ahí Tomá Tomá y haz el gol Le dijiste a Fer Pasa que Cuando Me la tiró Gastón Creo Cuando me la tira Yo pienso tirarla Para dentro del área Pero Lo escucho a Fer Que me grita No lo veo Lo escucho Y se la dejo ahí La bajé para atrás Y entró solo Se lo comió al otro Y entró ahí para definir Fue Una campaña Quizá Atípica Por todo lo que se decía De que Arsenal había armado Un plantel Que Parecía no estar Para pelear el ascenso Y cómo se terminó Dando todo Sí Sí Nadie Nadie O sea Nadie esperaba Que nosotros Fuéramos a ascender A salir campeones El grupo que se armó La verdad Fue muy bueno Uno de los mejores Que tuve Y sí Creo que Al armarse un grupo Así Tan fuerte Como éramos Se pudo lograr El objetivo ese Que primero No era No pensábamos En ascender Y demás Pero cuando vimos Que cada vez Se podía más Fuimos asegurando Que sí podíamos Todo Veo que Que vos lo nombrás Y que la mayoría De los jugadores De Que todavía Quedan del plantel Actual Que son La gran mayoría Nombran El poderío Que Que tuvo ese grupo ¿Cómo se conformó? Sí Sí Es que fue Yo que fue así Todos Al que le tocaba Al que no Siempre Siempre Para el mismo Lado Tirábamos Todos Y Y del lugar Que sea Apoyábamos A full Y creo que Eso Eso Fue Ayudó Muchísimo Y bueno Después también Que tuvimos Buen juego Y demás Que Que se notaba ¿Qué cosa No? Con Vos tenés 21 años Sos Sos chico Y siempre Desde que Debutaste Hasta hoy En la actualidad Siempre te tocó Jugar En situaciones Difíciles O peleando El descenso O incluso En el Nacional ¿Ve cómo ¿Cómo te ayudó eso Para reforzar a vos La cabeza Como futbolista Y demás? Creo que también Fue el impulso El impulso El que recién arrancaba Tenía que afrontar Las cosas como sea Crecer Crecer A A cada paso Que daba Y Y por más que las cosas Sean difíciles Sabía que Esto seguía Que había que seguir Y Y salir adelante Porque otra no queda Si no te estancás ahí Y no sirve de nada Sabés que vos nombraste Recién Fue uno de los mejores planteles Que Que conformé Y yo Previo al vivo Eh Charlaba con Con Gaby Vizkovich Con Walter Céspedes Y uno me decía La Va Ambos me Me mencionaron Que la categoría 98 Fue la mejor Que tuvo Arsenal En lo que fue Las inferiores El amateurismo No sé si la mejor Para mí Mejores jugadores Tenían la 95 Pero Si que la 98 Tenía un Buen grupo También que La mayoría Llegó Llegó a primera La verdad que Fueron bastante Gonzalo Dómez Mono Rivero Alejo Pico Uli La mayoría está ahí Así que creo que Si teníamos Un lindo equipo Y Gracias a eso La mayoría Pudo llegar Vos Tanto Como a Gaby Vizkovich Como a Walter Céspedes Son dos De los Dos de las personas Que Que prácticamente Te tuvieron Y Que mayor contacto Tuviste Desde que Llegaste A Al cantel Si Si Yo De Novena Yo llegué De Novena Y estaba Gaby Y Nada Tuvimos Creo que fueron Dos años Con Gaby Y después vino Walter Después vino Cafú Que también Él Me ayudó mucho A mí también Bastante La verdad que Esos tres La mayoría Esos tres Fueron los que Me ayudaron muchísimo A poder llegar A crecer un montón Comentame Acá en Arsenal Que Lamentablemente No No jugué Más Y Él fue El que Me ayudó A mí A ir Arsenal Habló con Gabi Y todo Y la verdad que Me probaron Y demás Así Vos ahí En esos Primeros Seis Años Que Estuviste Independiente Y Siempre Te Te Desempeñaste Como Delantero Sí No Empecé Jugando De ocho De ocho Y después Terminé Juan Adelante Me decía Que Vos llegás Al club Una semana Más o menos Antes de que cierre El libro De 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 fichajes Me dice Que fue una semana Que Que Llovía A Cantar Y que te Terminó Probando En la En la Cancha Al lado Donde estaban Las piletas Me dijo Sí Era la canchita Chiquitita Entramos Ahí Porque Llovía Mucho Sí Me dijo Que De Treinta Tiros En ejercicio De definición Metiste Veintiocho Que Te agarró Y te dijo Vení Andá a buscar El pase Y tráelo Ya Sí Sí La verdad Me fue bien Cuando me quedé A probar Me fue bien Y gracias a dos Pude quedar Y poder hacer La carrera Ahí Empezar Vos En una De las notas Que Creo Creo que La primera Nota Que tenés Con nosotros En Hablemos De Arsenal Que es cuando Vos Subís al primer Equipo Dijiste que Walter Céspedes Fue El director Técnico Que más Te marcó El más importante Que tuviste Sí Con él Fue Con el que Mejor me fue Me acuerdo Perfecto Él Jugaba Yo solo Delantero Y él Hacía Que Hacía jugar El equipo Para que la pelota Siempre me llegue A mí Para poder Hacer los goles Y me enseñó Mucho La verdad Que sí Me enseñó Mucho Yo hablaba Con él Y me dice Él era mi jugador Predirecto Yo paraba El equipo Para que juegue Para él Dice que Que te enseñó A moverte En la cancha Sí Ahí arriba En el área Me enseñó Mucho Siempre Siempre Que vaya Al segundo palo Porque la pelota Iba a caer ahí Que los defensores Miraban Miraban la pelota Siempre Así que Y la pelota Caía ahí Siempre El equipo Sabía que la pelota Tenía que ir Al segundo palo Acá Y Hay un muchacho Un tal Caniche Ursi Que está Pidiendo que los salude ¿Qué pasa Caniche? Qué bueno amigo Compañero ahí De De la Sub-23 Sí, sí, sí Un capo La verdad que No hay Un capo Bueno Ya que Bueno Te saludo Agustín Y me da el pie Con el tema De Del selectivo ¿Cómo te tomaste Vos La convocatoria Más que nada Para entrenar Ahí con la Sub-23 Y después Todo lo que fue Los Panamericanos La verdad Que fue sorpresivo Yo no Me lo esperaba La verdad Que no me lo esperaba En ningún momento Fue lo que me puse Muy feliz Cuando llegó Y a la hora De estar ahí Lo disfruté al máximo Y también Dí el máximo Para poder viajar A Perú ¿Qué fue? ¿Fueron cinco partidos? Vos de esos cinco Jugaste cuatro Y metiste un gol Contra Panamá Sí Sí, sí Y La semifinal La ganamos Y al otro día Cuando estábamos Entrenando Ahí fue que me lesioné Claro Que te toca lesionarte Vos tenés la particularidad De ahí En el Sub-23 De De ser convocado Junto a Luquita Necul Sí Sí, sí Me tocó Con el personaje Es Tu suerte también La cosa muy bien ¿Cómo fue El hecho De De ir con él De De ya ir Con alguien Que conocías Con el cual No es que te conocía Nada más De 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 Relación Sino también En lo futbolístico Sí La verdad que Como te digo Muy lindo Lo disfrutamos un montón También estábamos Todos el día juntos Ahí La verdad que Un gran compañero La pasamos muy bien Como te digo Y Pero bueno Cuando eso lo viste En la final No me vino a abrazar Esa es la única Acá Acá veo que te está Mandando al frente Y dice Que quiere Cuente ¿Cómo te agarraste? ¿Se puede contar eso? La leche que soy Ursi La leche Muy mala leche Nada Estábamos entrenando Haciendo definición Y Era con Definición con descarga Me la daban Y yo se la tenía que devolver Y Se me iba muy larga Y se la quiero devolver De taco Y cuando Tire el taco Me pinchó Me pinchó atrás Entonces Me agarré ¿Pero se la quisiste Devolver a Agustín? No, por si No importa quién era Pero quise O sea Quise volverla De taco Y Nunca pensaba Que me podía pasar eso Pero bueno Son cosas Que pasan Y ya está Bueno Lo importante Que pudiste ir Y Y pudiste Pudiste estar A pesar de no presenciar El último partido Estuviste ahí Sí, sí Estuviste en el banco Todo Pero no No me encantaba nada Y la verdad Que lo disfruté un montón Viendo Como Estaba en el partido Y lo ganamos La verdad que Una felicidad enorme ¿Cómo es el temperamento De Batista Ahí en la selección? No, la verdad que es un buen DT Tiene las cosas muy claras Y Sabe A lo que quiere jugar La verdad que Vos tuviste la oportunidad De De tener una charla Con él ¿Te dijo algo en especial Cuando Cuando llegaste Después de la convocatoria? No, no Era Lo normal Y era Dar lo mejor Para Que esté mejor Viaje Viaje a Perú Era eso No leí mucho Con él Pero la verdad que Por lo que se veía bien Bien Ahora te Te retomo de nuevo Para Para el tema Arsenal Y no Había quedado justo Había cortado con Con Walter Eh A mí me Yo charlando con él Me dice que Él te dirigió Ocho partidos En En octava Y que en esos Ocho partidos Metiste nueve goles Y que después En sexta Ustedes Hacen un Campañón Con tu Categoría Sí, sí Cuando Este año Fue séptima Él me Y yo Hice más goles De los partidos Que había jugado Y fue cuando Cuando me suben A reserva Y al otro El año siguiente Ya era sexta Que la verdad que En sí Todas las categorías Hicieron un Campañón Para Para clasificar En ese momento Las inferiores Estaban muy bien Y Nos fue bien A todos ¿Cómo te tomaste Ese Arriba A la reserva Siendo Siendo tan chico Porque Vos estabas en Fue al final De séptima división Claro Pero Creo que tenía 15 Éramos muy chicos Subimos Subimos juntos Subimos con Gonza Gómez Emma Sánchez Quebra Y Luka Collete Cuatro Éramos juntos Y La verdad que Muy contento También Era muy chico Tampoco me lo esperaba Y Una felicidad muy grande En ese momento Lucas Collete Y Y Gonzalo Habían estado En En las elecciones juveniles En sub 15 Y sub 16 Claro Yo también Yo también He ido sub 15 Con Gonza Gómez ¿Habían ido los tres juntos? No Collete fue después Yo fui con Gonza Gómez Y Gonza Gómez Después siguió yendo Y ahí fue Collete También Bien Y bueno Les tocó compartir Justo Esos Esa etapa Tanto en reserva Como en Los juveniles Juntos Sí La verdad que La mayoría de las cosas A veces la pasé Con un compañero También Porque Como te digo El equipo Andaba bien Y no solo Resaltaba uno Sino la mayoría Entonces La mayoría Pasaron cosas buenas Contame ¿Cómo fue Cuando te Te comentan Que vas a A subir A la primera Porque fue algo Medio especial ¿No? Un día especial Mejor dicho Habíamos jugado Con Con River Me parece Habíamos jugado Con River Y el mismo día Antes de jugar Yo me enteré Que a Juan Bruneta Le habían dicho Que tenía que subir La primera Y bueno Jugamos el partido Con River Creo que fue cuando Le ganamos 3 a 0 Jugamos con River Y ahí Cuando termina El partido Yo sabía que el profe De primera Javier Carneo Estaba viendo Las inferiores Estaba viendo el predio Y vino Y ahí me comentó Que tenía que ir Con primera Ese fue Ese partido Contra River Es el que le cortan La racha De como 53 partidos Invictos Tenía River venía Sin perder Así que no sé Cuanto Y le ganábamos Fuimos y le ganábamos Teníamos un buen equipo Muy bueno Dice que bajó El pato filial De la De la tribuna Para ir a felicitarlo Por el partido Que habían hecho Por cómo habían jugado Sí, sí La verdad que Habíamos hecho Muy buen partido Aparte de la cancha De River Ellos jugaban muy bien Todos venían Invictos Pero Hicimos un buen partido Y lo sacamos Vos habías mencionado También En esa primera nota Que Que tuviste Con Nosotros Que tu Era Siempre fue Martín Palermo Y que Cuando Había estado En Arsenal No podías creer Que lo tenías Ahí tan cerca Vos Tuviste la oportunidad De charlar con él Por ahí Yo de chiquito Era muy A boca Entonces Él fue Que marcó Bastante Por los goles Que hacía Más que nada Y sí, sí Lo tuve O sea Lo tuve cerca Pero nunca charlé Con él Nada Yo estaba en reserva Cuando le estaba El entrenador Así que La verdad que sí Muy contento De verlo Mi personal Hitorio Nunca fuiste Tirarle un centro Che Martín Mirá que ya estoy listo No ¿Qué parecía a vos? Muy amigo De Río En el hijo Pero no No Acá Estaba viendo Las preguntas De 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 los comentarios Y Cata Pregunta Si existe La posibilidad De que En tus planes Vuelvas Para ganar Algo Con Arsenal Sí Sí Obvio Yo Fui muy feliz Mi familia Fue muy feliz En el club Y si algún día Se da para Para volver La verdad que sí Obvio que sí Contame Contame cómo andás Vos con Con todo este tema De la De la inactividad Andás extrañando Mucho el deporte ¿Cómo lo manejás? Sí Se extraña Día a día Se extraña mucho No es lo mismo Y Estar con tus compañeros Y demás Es muy distinto Pero bueno Hay que tomar conciencia Y quedarse en casa Porque no Queda otra ¿Cuándo crees Que Que se va a dar La vuelta Del deporte? ¿Lo ves difícil? La verdad No tengo idea No tengo idea De nada Porque Estoy viendo Si se estira mucho Para irme a Buenos Aires Con mi familia O Si se estira poco Me quedo Y ya Hasta que Vuelvamos Pero no La verdad no sé Vos Tuviste la posibilidad De De ver Esta Esta modalidad Que se plantea De De sacar los promedios De regresar al torneo largo ¿Qué opinás de eso? Y Para mí Se tendría que volver A torneos cortos Creo yo Más copado Estaba Los promedios No entiendo mucho Así que No La verdad que no los entiendo Pero ¿Vos crees que Que los promedios Perjudican a los A los equipos Más chicos? ¿Y que benefician En sí A los A los más grandes A los de mejor Sostén económico? Sí Eso puede ser Porque los más grandes Se pueden hacer Un tipo De millones Y los más chicos No Y así Así siempre van a Sacar la diferencia Entonces No Contame Con todo este tema Bueno Obviamente Del Coronavirus Y Y todos los problemas Económicos Que está viéndose Y más que nada Lo que se dice De los recortes Salariales Que Que bueno Estudiantes Ya Ya ha tomado La iniciativa Se ha hablado también De Boca Junio ¿Les comentaron algo Ahí en Godoy Cruz? No 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 Por ahora Perfecto ¿Qué te iba a decir? Ah Retomo Al Al tema Arsenal A vos te toca Debutar en primera Contra Vélez Arfiel Y yo antes Lo hablaba con Gaby Y me dice A Seba No le pesó nada De ese partido Jugó como Como si Si fuese un partido Más de De los que ya venías jugando No La verdad que Hice un buen partido Creo yo Un buen debut La verdad que Lo disfruté un montón Fue de local Estaba mi familia Estaban todos Así que Encima ganábamos También veníamos mal Y jugué Y pudimos ganar Así que la verdad Muy contento Me salió bien todo ¿Vos después Al año Siguiente Te toca Meter el primer gol Contra Olimpo? Claro Yo Yo Esté en diciembre 2016 Y 2017 No jugué Estaba Humberto Y ahí ya No jugaba Y cuando volvió El huevo Empecé a jugar Y ahí fue Cuando Empecé a Dar ruedo Y El primer gol Fue con Olimpo De visitante ¿Cómo es tu relación Con el huevo? No, muy bien Siempre muy bien La verdad que Me trató de la mejor manera Siempre Y siempre me dio Todas las oportunidades Estoy agradecido A él Y a todo el cuerpo Atene Me bancaron A vos Te dijo Algo En especial Cuando Cuando Arsenal Desciende Porque Él te tuvo Te tuvo en cuenta Y Y dentro De ese plantel En la B Nacional Fuiste Uno de los jugadores Ahí Importantes No, la verdad que Siempre Uno No me dijo Nada Sabía que Lo tenía claro Ya Que Estábamos Preparando Para lo que era El torneo De B Nacional Yo Como Lucas Onza Todos los chicos Y La verdad que El torneo Nos salió bien Gracias a Dios Me dio muchas oportunidades Pude jugar Quizás Si me rompía Las pelotas Con Con Que Esté Tranquilo A la hora de Definir Que creo que Tenía muchas razones A ver lo que me faltaba Y Bueno Trataba de Tranquilizarme A lo último Para Para la mejora Del equipo Es raro ¿No? Porque Que Que se ponga nervioso Para definir Y Vos siendo goleador Sí Pero Estaba muy apresurado No sé Fueron Fueron momentos difíciles También Que no No podía hacer un gol Y Pero bueno Siempre trataba de hacer lo mejor Para el equipo Y Que ganemos todos Acá Mati Steyman Uno de los chicos del staff Pregunta Si tuviste alguna charla Con Humberto Porque la gente A vos te pedía mucho Y él decía Que todavía no estabas Para jugar en primera No Yo no 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 sé No sé No era un tipo O sea Era medio raro La forma de manejarse Y demás Pero No Siempre Entrené Lo que podía Para A lo mejor para mí Pero sabía que no Que no iba a jugar Ya se notaba Y entonces Nada Entrené Entrené Y pasó el tiempo Nada más ¿No estabas muy de acuerdo Con Humberto? No Porque O sea Desde el primer día Que llegó Se notó Que no tenía oportunidad Yo Entonces Entrenaba para mí Y nada más ¿Vos sentías Que se fijaba más En En el plantel Entre comillas De primera Y no en tanto En los chicos Del club Que Que estaban ahí abajo Al pie del cañón? Sí puede ser Pero igual también Quizás Yo también tuve un poco De culpa Porque me Me bajoneé Al ver que no Que no podía No podía jugar Y Y a veces Sí A veces Entrenaba mal Y demás Pero Más o menos Eso que decimos Porque como te digo Juan Brunetta Tuvo lugar en el equipo Porque la venía rompiendo No estaba todo lo contrario A lo que A lo que El DT podía llegar a decir Pero La rompió Y tenía que jugarse así Bien Ah Vos Ese bajón que tuviste Sentí que Que te perjudicó En su momento Eh Y después Ese Lo que fue Revulsivo Anímico Eh Se te da De nuevo Con la llegada El huevo Claro 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 Así fue Cuando el huevo Llegó Yo sabía que Yo tenía oportunidad Porque Él siempre te da La oportunidad Y Además Él fue el que Me subió a primera Y demás Y La cosa cambió Y Casi se A ver Bien Vos Siempre Te Te describiste Como un nueve De área Pero En inferiores Siempre jugaste De De punta De media punta En inferiores Era No En inferiores Yo jugaba Solo adelante Un enganche Que era El colorado Cuman Y Después A medida Que fue pasando El tiempo Y subiendo Las categorías Ya empecé A jugar Más de media punta Que De De 9-9 Porque Creo que A veces No me hagan El físico Y No No podía Aguantar mucho La pelota Y demás Entonces Esa fue más Por los costados Vos Vos remarcaste Que cuando Te ponían a jugar Con otro Nueve Siempre a vos Se te Se te tomaba De referencia Vos Siempre te sentiste Incómodo Jugando con alguien Al lado Y Siempre te parecía Mejor jugar Vos solo Ahí Libremente Arriba No No sé Sin como O sea Siempre tocaba De adaptarme A A La formación A mis compañeros Y demás No había No había drama Con eso Pero sí Por ahí después Me empezó a gustar más Jugar De media punta Que Bien de 9-9 Perfecto Acá Hernán Satoni Dice Que cuentes Quien te puso El apodo De Zubus Lo acabo de leer Amigo Te juro Que no me acuerdo No me acuerdo Te decían Zubus En inferiores Puede ser Que haya O sea Que comía caramelos Porque siempre Comía caramelos Pero no No me acuerdo La verdad Sabés que Un ex compañero Tuyo Con el que Vos compartías Concentración Ya te debes Ir imaginando Quien Me dijo Que vos Tenías la manía De estar tomando mate Todo el día Sí Él también Igual Pero Harro Me comentó Que Que él Llevaba Y que vos Le decías Que la matera La tenía Adorno Ah Porque él nunca Sigue Él llevaba La matera Y no Siempre Tiene que Hacer yo El mate Porque si no No tomamos Él no No Simple Hace vos Hace vos Cara dura Vos Con Harro Prácticamente Mantuviste La concentración En lo que fue La campaña Del Nacional Veo O ya antes Habías Habías concentrado Con él No Hubo un momento Creo que fue Sí Cuando empezamos Cuando él subió Sí Que El huevo Lo puso De uno Empezamos A concentrar Y ahí Le pegamos Todo el campeonato La verdad Que nos sentíamos Muy bien Contar a la gente Qué hacían Para poder Dormir La siesta La noche A veces También Se ha llegado Un momento Que Los partidos A veces No te dejaban No te dejaban Dormir De tanto pensar Entonces A veces Ponían un poco De música Ahí Relajante Para Poder Dormir Porque si no Me encanta Porque vos Vos le decís Música Relajante Y lo primero Que me dijo Él Cuando me lo contaba Que se moría De risa Me dice Me dice Que te pedían Ponerme música Para bebé Y se ponían Los dos La música Para los nenes Y se dormían Y dice Que se estallaban Y no se podían dormir Se moría Se dormía Se desmayaba No sé No sé Como decía Él le ponía Esa música Y él se dormía Yo también Al ratito Me quedaba Él Me decía Poné esa música Y yo ponía Y él se dormía Al tope Una locura La verdad No locura Y me comentó Que después Le agarró La manía De jugar Al pool Ustedes dos Lo volvíamos Locos A Maxi Aliar de Mauricio Aquino Lo malo Que era Lejos Pero no es Que jugaba Solo Yo Me dijo Lo mismo Que vos Me dice No Nosotros Jugábamos Contra Contra Maxi Maurito Y lo volvíamos Locos Pero No pararon De joderme Por cómo tiraba Porque hacía Cada tiro raro Porque no lo viste Nunca No, no locura Malo Malo Igual Ponele que Te embocaba Dos en un solo tiro De la suerte Y venía ¿Vos siempre Fuiste De jugar Así Al pool? Yo jugaba Ahí Tenía Ahí más o menos Pero tampoco Que soy Contame Ahí Una locura Que hayan hecho Ya sea En una concentración Como ahí En el plantel Y no sé La verdad que compartimos Un montón de cosas Todo Con Monsa Gómez Luca Nekul Mateo Darro Esa era la mesa De nosotros En comunicación Y la verdad Creo que eso Una de las cosas Que más extrañan Porque la pasamos Muy bien Bien ¿Vos creés que Te Vos te hubieses Quedado Un tiempo más En Arsenal? Porque Sabés que me comentaba David Vizkovich Que le hubiese gustado Que te quedes Un tiempo más Acá en el club Y no sé Yo sentía Que por ahí Necesitaba buscar Otra cosa Otro desafío No sé Sentía que Tenía que irme Y fue la decisión Que tomé Y la verdad Que no No arrepiento De nada Tampoco ¿Y ahí en Mendoza Cómo está el plantel? ¿Volviste a compartir Equipo con Con Juan Bruneta? ¿Vos concentrás Con él ahí En Godoy Cruz? No, no No Juan concentra Con Gaby A la niña Siempre La verdad Que me encontré Un club Muy bueno Ordenado La verdad Que muy lindo Un grupo también Muy bueno Que lamentablemente Tuvimos un mal semestre Pero sabemos Que Que lo podemos sacar Adelante Así que Estamos entrenando Para eso ¿Cómo ¿Cómo te llevas Con el morro? No, bien Bien Muy lindo Se comenta Que es durísimo Y muy jodón El uruguayo Recargoso Cuando quiere Recargoso A veces Cuando tiene cara De otro La verdad Que conmigo Muy bien A vos Te De los partidos Que has jugado En Godoy Cruz Has rotado Entre Ser delantero Y Y enganche ¿No? Sí No Enganche No Ocho A veces El último tiempo Jue A veces De volante También Un poquito Más retrasado Que Que el morro Sí La verdad Que Me tocó Jugar Poco Creo yo No tenía Los minutos Pensaba que iba a tener Pero tampoco Me pongo mal Sé que entrenando Yo sé que voy a tener La oportunidad Así que Entreno para eso Para poder jugar Y ayudar Y ayudar al equipo Hubo Hubo mucho cambio En la dirección técnica En este último tiempo En Godoy Cruz ¿No? Sí Sí Como te digo Fueron Cosas muy difíciles Pasaron muchas cosas Yo Apenas llegué Tuve que ir a la selección Me hubiera lesionado Eh Tuve que recuperarme Y demás Así que No tocó Un mal sinmestre Pero Como te digo Siempre positivo Y Y entrenando Para poder jugar Y ayudar a lo mejor ¿Qué extrañas De De Acá De De Avellaneda De De Arsenal Nada Mi familia Porque Mi familia Disfrutaba mucho Cada vez que iba a la cancha Mis compañeros también Tengo muchos amigos En el plantel Así Es lo que más extraña Vos prácticamente Llegaste A vos no te tocó No te tocó Hacer pensión Porque Porque vos vivías Aena de Avellaneda Pero ya Desde los Trece años Que Que vos Que vos llegaste A Arsenal Estuviste ahora Hasta los veinte Claro Sí Sí Todo ese tiempo Vos siempre Mantuviste Que Que tu mamá Fue El Pilar Más importante Que tuviste Para Para toda tu carrera Futbolística Sí 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 Yo siempre lo dije Y lo voy a mantener siempre Y gracias a Dios Hoy la veo La veo feliz Y que disfruta De como yo Juego a la pelota Vos dijiste Te acompañó Mucho Y Y te Por así decir Fue ese impulso Cuando a vos Te deja libre Independiente Y te Y te vas a probar Arsenal ¿Qué te decía Ayer en ese momento? No No Yo Cuando a mí me dejan libre Yo vi que ella se puso mal Y yo le dije Que yo iba a jugar a la pelota En cualquier lugar Donde sea Que yo quería jugar Yo quería ser jugador Y Y así fue Me dejaron ir en diciembre Y en enero Me fui a probar A Arsenal Y Y ahí ya Ya empecé Y qué te dijeron Independiente Porque Es Es Interesante Quizá Antagónico El hecho de que De que te hayan dejado libre Un equipo Y Y a vos se le conocía Como el goleador Ahí en tu barrio Nada Pero A mí me dijeron Que no tenía lugar Para No tenía Había jugadores Con más condiciones Que yo En ese momento Y Nada Lo tomé Bien Me fui a mi casa Y ahí fue cuando Te dije Que Gaby A cuatro clubes Nada más Después fui a Arsenal Y gracias a Dios Me fui bien Sabés que Gaby Viscoich Me contaba Que cuando vos Llegaste a probarte Todos los chicos De tu De tu categoría Le decías No Mirá quien vino Es el chico Que juega en progreso Que le hace bola Todo Conocíamos mucho Casi todo Del Bavi De Cancha de Papi Así que La mayoría No conocían ¿Te gustaba Pizarla cuando jugabas Al Bavi En cancha De Cemento? No Más o menos Yo siempre Era patear Largo Nada más Papi Sala Estaba Mis compañeros Tenía uno Que era el mejor De todos Decime una cosa ¿Crees que se lo Se lo menosprecia Mucho A Arsenal Como Semillero De jugadores? Puede ser Porque creo que Creo que yo Tiene un montón De jugadores Por todos lados Tiene Marcones Tiene Damián Pele Tiene Cuesta Tiene todo Puede ser Que se lo menosprecia Porque sabés que Bueno Nosotros el otro día Hablábamos Justo salió Hablábamos De vos De Juan Bruneta De los chicos Que habían salido Que muchas veces Se lo Se lo Se trata de correr Arsenal Del foco Quizá De los jugadores Como que Todos hacen mucho Énfasis en Las mejores inferiores Las tiene Argentino Las mejores inferiores Las tiene River Por así decirte Y a Arsenal Medio que lo dejan de lado Sí, sí Eso puede ser Como te digo Yo creo que puede ser Porque No es que Arsenal No saca jugadores Arsenal tiene jugadores Que salieron de su cantera Muchos jugadores Y nadie Por ahí no los reconocen mucho Vos sos de defender Ese tema Por cómo Arsenal Influyó En tu persona En el ser futbolista Fue un nuevo comienzo Para vos Claro Sí, pero yo no me fijo En que los demás Se fijan Donde yo salí Yo siempre me fijo En yo acordarme Donde salí Y estar siempre agradecido Nada más Bien Mirá Nosotros acá En Hablemos de Arsenal Yo voy a abrir Así un nuevo segmento Que se llama Lo que no conocemos de En este caso Va a ser de Sebastián Lomónaco ¿Te animás a unas preguntas? A ver Decime un hobby Que tengas Fuera del fútbol Juego a los jueguitos Con mis amigos ¿Vos sos mucho De jugar ahí a la Play? No, a la Play Siempre juego Al Free Fire Ese Juego con mis hermanos Mis amigos No tengo la risa ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? ¿Vos tenés en otro nivel Entonces no quieres jugar? ¿Vos tenés? ¿Cuatro hermanos Dos varones Y dos mujeres? ¿No? Sí ¿Sí? Uno de tus hermanos Jugó en Arsenal Hasta hace dos años Alejandro Puede ser Sí Arquero Bobo Como todos los arqueros Nada, bien Sí Jugó en el acecho ¿Vos qué ¿Qué consejos le dabas A tu hermano? Porque cuando vos Subiste a primera Él estaba en Él era Estaba en la categoría 2003 Sí Sí Cuando yo fue Con Central Que ganó un 4 a 0 Él estaba alcanza pelota ¿Vos qué consejos le dabas a él? Decirle que Ser Responsable Que no Que trate de no Faltar ningún Dedamiento Que se cuide Que haga la cosa bien Que si Si él quiere y hace la cosa bien Él va a llegar a jugar En primera Que también tiene que ser más paciente Porque el puesto de él Es un puesto más difícil Él ahora sigue jugando al fútbol Porque Él se fue a Racing Y vos le decías Que se quede en Arsenal ¿No? Sí Pero por ahí Él no se sentía bien Así que Yo lo apoyé En la decisión Que él tomaba Y si decidió Hice otro club Porque lo necesitaba Muy bien para él Y Estaba en Racing Bien Paso a la A la otra pregunta Acá del segmento ¿Una comida favorita Que tengas? Una Milanesa El asado También el asado Me gusta mucho ¿La milanesa De pollo o de carne? De carne La pensaste Decime ¿Un color preferido Que tengas? Azul ¿Una banda de música Que más te guste? Sergio Terra Decime ¿Toca bien el piano ahí Bruneta? ¿Se lo llevó para Mendoza? No sé Porque a Mendoza No lo trajo todavía ¿No lo llevó? No No Lo tenía en Córdoba Creo que ahora Cuando Volvía Después de que pasé todo esto Lo iba a traer Porque yo lo vi Que Que metía Bueno Cuando Fue al selectivo En su momento Estaba con el piano Para No Ando bien Por eso Pero acá no sé No lo vi Yo no lo vi Un dibujito Que miraba de chiquito Los chicos de barrio ¿Tenés alguna costumbre Que te avergüence? Además de tomar mate Porque veo que esa Por lo que se dice Andar con el mate Para todos lados Sí Tomo bastante Lo normal Va Tomo Costumbre No sé A ver Bueno Ahora te voy a hacer Una pregunta más Para Para el Rural Arsenal Y Así te voy a desarrollar También un poquito más A ver Decime el partido Que más disfrutaste Con Arsenal La final Aunque no entré Pero Lo disfruté un montón ¿La final con Sarmiento? Sí ¿Cómo estaba Boda afuera? Porque Fue una final Muy Muy especial Por cómo se dio Todo el partido Sí Yo La verdad que Estaba muy Nervioso Por así decirlo Por querer ganar Lo disfruté un montón La verdad que La gente Fue increíble Estuvieron todos Mis amigos Toda mi familia Un montón de gente Que la verdad Que quería que esté ahí El partido Lo disfruté un montón También A pesar de que no entré Yo sabía que Ese era mi último partido Con Arsenal Y quería Al menos jugar un poco Pero no se pudo Así que Igual Feliz porque El equipo ganó Y salimos campeones Ascendimos Como todos queríamos Así que Muy contento Fue un desahogo Por todo lo que Siempre se dijo De Arsenal Que Como que era El caballo Del comisario Y que ahora Que no estaba más Grondona No No iba a poder Subir más A primera Era Sí Sí Eso Creo que Todo el club Se dio cuenta De que fue un desahogo Porque Este torneo Fue sin ayuda De nada Ni de nadie Lo peleamos nosotros Nada más Y 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 ¿Qué fue lo primero Que se te pasó Por la cabeza Cuando Pitana tocó El siluato En ese partido Te relajaste Sentiste Que Dijiste Ya está Yo soy feliz Estoy contento Cumplí mi ciclo acá Lo primero que hice Fui corriendo Me cogí el alambrado Donde estaban Todos mis amigos Y la gente De mi barrio En la popular Y cuando salté Ahí La saludé a mi mamá En la platea Pero después Muy feliz También Por lo que hemos conseguido Lo que queríamos todos Y 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 Todo lo que De lo que De lo que De lo que pude lograr En ese momento Con toda la ayuda De mi familia ¿Te dijo algo tu mamá? Porque me imagino Cuando la fuiste a saludar ahí Todo lo que se te habrá Pasó por la cabeza No, ella estaba muy contenta Todo lo que fueron Estaban muy contento Yo también Obvio porque Ellos estaban ahí Pude hacerlo saltar A mi mejor amigo A la cancha Estaba dentro conmigo Decime un jugador Referente De ahí De arsenal De aquel plantel No tiene que ser De la B nacional Pero que Que haya sido Tu Tu referenda Que hayas escuchado mucho Ah, es mi papa Por ahí no lo he puesto Que Sí Que Que el mío Pero Era increíble Escuchalo a él Sabía todo A locura Palabra sagrada ¿No? Ahí en el plantel Sí, sí La verdad que sí Increíble Todo lo que hablaba Lo que decía Tenía razón Así que Siempre trataba De escucharlo a él Vos tuviste una charla En particular Con él ¿Era una vez Te dijo algo? ¿Vos le dijiste Le pediste Que te Que te aconseje Sobre algo? ¿Te apoyaste En algún momento? Una vez charlábamos Y me dijo Que tenía Muchas condiciones Que Solo tenía Que tranquilizarme Y Y tomar bien Las decisiones Nada más Y La verdad que Un gran consejo Bien ¿Tienes algo Que te haga recordar Al club? Ya sea Un objeto Un tatuaje Un recuerdo Que vos digas Yo veo esto Y Ahora Demostrame ¿Qué es la del ascenso? ¿Dice algo del ascenso? ¿Qué es la del ascenso? Mirá 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 que lindo Ese te lo tatuaste Después de la De la final ¿Cuándo? En mayo En mayo me lo hice Un mes después creo Ese Ese es el que Dijiste Ya está Ahí te lo llevo En la piel Sí Lo había hecho De promesa Había prometido Que si ascendíamos Me lo tatuaba Y Lo hice ¿Fue de promesa Ahí con Con compañeros De plantel O con la familia? No Yo solo Pero varios Hicieron lo mismo En todo gasolina También se tatuó La mayoría Porque es algo Que te queda siempre Y por más Que lo llegues En los recortes Está bueno ¿Qué recordas De cuando llegaste Al club? Lo primero Que se te venga A la cabeza No, yo llegué Y estaban todos Ya estaban todos Sentados Todos juntos Yo llegué A un par Pero estaba ahí Pero Me trataron bien Todos La verdad Una gran categoría ¿Vos eras tímido? Más o menos Sí Gonzalo Me era el más atrevido Que ya estaba hace tiempo A veces Se ve al mal Y demás Pero Después se chico Fueron los Primeras que te dijeron Vení Vení Hacete amigo Sí, sí Él Estaba el pueblo Oliveira Y la mayoría Con el Colorado Coman Siempre Íbamos Volvíamos a entrenar Pasamos muchas cosas ¿Mantenés alguna relación De aquel plantel? ¿De cuál? Del plantel O sea Yo te digo Del último plantel Sería hacer énfasis Pero Relación así fuerte Que mantengas De arsenal Sí, sí Con varios Con Gonzá Alejo Necúl Mateo Temono Pico Sí, la mayoría La mayoría Que crecimos todos juntos En el club Sigo hablando Sigo hablando Sigo hablando Con ellos Bastante ¿Sabés que Walter Céspedes Me decía que Que a vos te tenías Mucho cariño Porque vos eras Muy sincero Con él Que siempre tuviste Un tacto muy Muy fuerte Con él Sí Sí, puede ser Con él Creo que también Me conecté mucho Él era Entendía de dónde Venía yo Y las cosas Cada vez se pasaban Y la verdad Que me ayudó un montón ¿Vos miraste Lo que fue La campaña Ahora De arsenal En primera? Sí Lo estuve viendo Porque veo A los chicos A Pateo Y demás ¿Qué te pareció La campaña Que se realizó Porque Fue más o menos Lo mismo Que en el Nacional ¿Ve? ¿No? Esto de De que eran El equipo Con Con menos Respaldo Económico Y el huevo Y todos los jugadores Terminaron haciendo Un campañón Sí La verdad que Muy bien Hicieron un gran torneo La misma simpleza De siempre Los jugadores Que llegaron Le dan un aporte Bueno al equipo La verdad que Hicieron un Campañón Y los felicito Porque Ya están muy cerca Del objetivo Vos cuando Cuando Arsenal Le toca la segunda Fecha De la De la Superliga Que tiene que viajar Allá en Mendoza ¿Cómo fue el reencuentro Con Con algunos Ex compañeros? No Yo no estaba ¿No estabas vos ahí? Estaba en la celebración En la celebración Sí En la celebración Creo que Si no me equivoco Vimos con Luca Del partido ¿Lo vieron juntos? Sí Bien Y vos Obviamente A vos te queda todavía Un Un largo camino Pero ¿Tenés pensado Volver al club? Sí Lo dije recién Ahí En el club Yo fui muy feliz La verdad Siempre me tratando De la mejor manera Y si en algún momento Se da para Volver al club Yo Yo voy a ir Porque Como te digo Mi familia Ahí disfrutó mucho Y yo también Volveremos Algún día Si yo quiero Decime ahora Antes de Para ir cerrando ¿Qué significa Arsenal para vos? Un montón Para mí un montón Un montón Porque Me formó como jugador Y También Mucho más Como persona Me ayudó A mí A mi familia Y la verdad Que Como te digo Siempre Lo voy a estar agradecido Por Por todo lo que hicieron Por mí Bueno Seba Bueno Hasta acá El vivo Ya Te agradezco Por Por tu tiempo Por Porque te copaste ¿Cómo La pasaste? No Bien amigo Muy lindo La verdad Que muy bueno Estar El otro día Estaba viendo El de Nipul Espero que haya Lo de mejor Porque Luca Vite no habla mucho Es medio corto De palabra Luca ¿No? Un crack Un crack Dejo La otra vez También tuvimos La oportunidad De jugar A la Play Gozot Y jugar así Al FIFA O son más De los tiros No Soy muy mal Muy mal No No jugaba Porque siempre Jugaba con el Júlio Con Mateo Siempre jugaban bien Gonzalo O sea No Bueno Bueno Te agradezco Por Por tu tiempo Por la atención Porque la verdad Que te copaste Como te decía Y te deseo Bueno Muchos éxitos Espero que se te pase rápido Todo esto de la cuarentena Se te Se te Se te Cómodo Que Que puedas estar bien Te agradezco Por acá Por estar en el vivo Vale Muchísimas gracias Gracias por todo No Por favor A vos Sí Abrazo grande Nos vemos Chau 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 Gracias.